¡Hola a todos y bienvenidos a la tier list de prioridad de las segundas ultis, las segundas supers que acaban de llegar y ya están causando estragos en la arena y pues bueno, los daños se han disparado y pues tenemos que ver que supers priorizar, aunque dejarles en claro que pueden hacerse todas porque son muy baratas, cuestan 4 orbes del elemento que sean, en este caso ya sea oscuridad, viento o carmesí o juego, pues cuestan 4 nada más y no te piden ni tablillas, así que se pueden hacer todas las nuevas supers, pero como dije tenemos que optimizar los recursos porque pues no estamos ahí para desperdiciar orbes en cualquier ulti y es por eso que ha nacido stati. Ahora, aparte de eso, decirles que los personajes de daño físico aún persisten, no quiere decir que hayan muerto con este tier list, sino que pues sus segundas ultis son malas, sus primeras ultis siguen siendo buenas pero las segundas no sirven para nada, bueno vamos a empezar esto de una vez y ya, no quiero que el video se alargue, empezamos, ulti de Amy pues a la de, ¿por qué? porque no hace nada, o sea, cura y quita de buffos, no hace nada, no sirve, es mejor su ulti que buffa 3 barritas de daño mágico. Ulti Aqua, está bien, ulti Aqua está bien, hace daño y se buffa Speed en 3 barras, está bien, ojo a la ulti Aqua. Ulti de Arue, ulti de Arue, muy buena ulti porque baja la defensa mágica al objetivo, además a los objetivos, que diga a los objetivos. Además de eso, como el pues, los teams de daño mágico están muy fuertes, va a estar ahí, va a estar ahí. Ulti de Cecil, pues Cecil también está bien porque buffa también Cecil con su segunda ulti. Ahora, si quieren saber más extensamente qué hacen cada ulti, pues yo ya hice un video explicando punto por punto, ulti por ulti, qué hace así específicamente. Les dejo el link arriba, pues una tarjetita para que vayan ahí y ya. Y eso, continuamos. Vamos con la ulti de Chris, la primera del tridente, y va a ir acá. ¿A quién se le ocurrió subirle el daño? O sea, mete más daño obviamente, pero meterle parálisis durante 7 segundos a la ulti de Chris. No lo sé, no lo sé. Y ni siquiera comba con su arma, ni siquiera comba, no tiene justificación. ¿Por qué? No lo sé. Ulti de Cielo, pues la ulti de Cielo es como la ulti de Amy, solo que ella quita estados alterados. Neblina y Isaac. No, no. Es mejor cuando buffaba. O sea, tú vas a llevar a Cielo con la primera ulti, no con la segunda. Por eso, pues está en prioridad D. Ulti de Darnes, lo mismo. Está bien, está bien. Es mejor que su anterior ulti, pero no. O sea, no se lleva Darnes con la segunda ulti. No. Ulti de Daz. Y la ulti de Daz sí está bien. Estaría aquí. De no ser porque es un personaje de daño físico. No. Incluso lo podemos dejar ahí, la ulti de Daz. Porque es la ulti de Arue, solo que para daño físico, ¿no? Baja la defensa física. Está bien. Ulti de Erika. Erika, pues aquí. Lo mismo que la ulti de Cris. En vez de, pues, meter Parálisis como la ulti de Cris, mete Neblina. Mete Neblina y... Nada, ni buffa ni nada. Abajo. Ulti de Iris. La ulti de Iris está bien. No es como para estar en la tier B, pero es como para estar en la tier C. Ahora pega y cura. Eso es todo. Está bien. Perfecto. Ulti de Kazuma. Es una ulti que sube el super medidor de las otras ultis. Perfecto. Sube el super de los otros super. Correcto. Está bien. Está bien. Además de eso, gracias a su arma, pues, puede ciclar más rápido esta ulti. Y puede ser un poco abusivo en ciertas circunstancias. Ulti de Lía. Como la de Darnes. Lo mismo. Es casi igual. Solo que es una cosa más. Está ahí. Ulti de Megumin. Megumin muy situacional. Es muy buena. Sí. Pero es muy situacional. Sube el daño que hace. No sube poco. Sube 10.000 de daño. Y con crítico, esta Megumin puede llegar a pegar 70k. Con ventaja de tipo, puede llegar a pegar 100k. Ya veremos cuando venga un boss débil a fuego. Y los daños absurdos que se van a ver en la arena. Va a ser increíble con esta ulti de Megumin. Va a ser increíble. Está bien. Está bien. Al ser mágico, pues va a estar encabezando la tier B. Y llegamos a lo que sería la última pieza de la trinidad. El último remanente del tridente. Lo vamos a poner aquí. Ulti de Melisa. Pues eso. Lo que hace la de Chris y la Erika. Pero en vez de parálisis y neblina, mete veneno. No, siquiera le hubieran puesto neblina para que come con su arma. Porque si comba con su arma. Le pusieron veneno. Y ya saben lo que es el veneno. Pulpe Poglaun. Ahí. Vamos con la ulti de Mia. Y Mia es la nueva Chris. Eso. Baja speed. Está bien. Ulti está bien. No es la gran cosa, pero está bien. Ulti de Mitsugot. Está muy bien. Mitsurugi está muy bien. Buffa ahora daño. Está espectacular Mitsurugi. Y vamos ya con las últimas. Las últimas. Ultis, por así decirlo. Las últimas super. La de ring. No, 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 no. La de ring no hay. La de ring aquí por delante de la de Rue. Porque buffa daño mágico. Y aparte de eso se buffa speed a sí misma. Es una locura. La de Wiss. Que ya sabemos dónde va a estar. Prioridad absoluta. Este, el momento que salió. Porque, ¿quién se le ocurrió que la ulti de Wiss metiera dos debuffos? ¿A quién? ¿A quién? No lo sé. Mete debuffo de defensa mágica. Y mete debuffo de agilidad. Es perfecta. Está super. Y además se aplica a todos. A todos. Así que si la llevas. O si viene un boss en la arena. Y es. Pues. Bonificación de daño mágico. Pues pasa a llevar a la Wiss. Y pues le va a meter el debuffo a los tres bichos. Y perfecto. Y tenemos la última super. O la última ulti. Que vendría a ser la de Junjun. Y la de Junjun va a estar aquí. Por debajo de la de ring. Porque de ring me gusta que se dé speed. Que lo que hace es lo mismo que la de ring. Solo que dura más el buffo. Dura 16 segundos. El buffo de daño mágico al más tres. La speed no está en este caso. Solo está en la de ring. Y tendríamos así ya. El tier list completo. Es. Así. Tal cual. Incluso bajaría las dos estas de aquí. De daño físico. Pero hacen cosas buenas. Así que. Voy a mantener ahí. ¿Quién diría que la de Mitsurugi sería mejor que la de Melissa. Y la de Erika. Y la de Chris. Pues bueno. Vamos a estar. O vamos a dejarlo aquí. Ahora. Como dije. Pues se pueden hacer todos. Si es que. Yo me despido. Espero que les guste. Espero que les ayude. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. ¡Suscríbete!